Ustedes ya saben lo que hace Pedro Sánchez, pero muchas veces es bueno retratarlo. ¿Por qué? Porque el blancamiento que ha hecho Pedro Sánchez a sus pactos con prófugos, con bilduetarras y con golpistas en los medios de comunicación es lamentable. Esto es lo que decía Sánchez y toda su chusma que le sigue. ¿Por qué? Que directamente no iban a pactar con el brazo político de un grupo terrorista, como dijo el Tribunal Supremo. Pero lo cierto, amigos, que no solo han pactado con ellos, sino han sido capaces de blanquearlos hasta tal punto que aquí lo importante no es pactar con Bildu, con los prófugos o con los golpistas. No, no, no. Lo importante es parar a la ultraderecha que no existe en este país. Esta es la maravilla mediática y sobre todo la deformación de la realidad que ha sido capaz de hacer Pedro Sánchez. Y hoy hemos tenido a ese pachinadie, a ese señor que vive como una garrapata de la política y que todo lo que ha hecho, lógicamente gracias a que el Partido Popular fue muy generoso, pues hoy de nuevo, amigos, con un comportamiento grosero, con un comportamiento típico ya de un matón de discoteca de tercera, pues dando coces a diestro y siniestro. Vamos a escuchar a Pachi López, amigos, cómo se indignaba cuando sacaban el tema de ETA. Estoy harto de este asunto. ¿Pero harto por qué? Si una pregunta... Si me dejas explicar, porque tú ya has preguntado. Yo le he tratado con educación, señor Roque. Yo también, pero es que me estás interrumpiendo cuando estoy empezando a explicar. Perfecto, gracias. Y ahí se te acaba la educación cuando me interrumpes. Vamos a ver. Estoy harto de que se pase el fantasma de ETA por aquí cuando alguien no sabe qué decir ya para atacar a los sociólogos. Porque ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace más de 12 años. Y quien blanquea a Bildu o a lo que te dé la gana es la democracia. Porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis. La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie. La democracia tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política lo pueda hacer. Yo estoy harto de haber escuchado durante toda mi vida en Euskadi pedir a quien antes daba cobertura a la violencia que dejara. Que se alejara de la violencia y que hiciera política con las herramientas de la política. Ahora hace política con las herramientas de la política. Y por lo tanto forma parte del entramado político y social de nuestro país. Segunda cuestión. En Bildu hay gente que también combatió la violencia. Hay gente que también rechazó desde el principio eso que llamaban la lucha armada para conseguir ningún objetivo político. Y cuando paseáis una y otra vez el fantasma de ETA por aquí estáis negando la victoria a los demócratas. Porque ETA no existe. No está en nuestras vidas. Les ganamos. Y les ganamos definitivamente. Y lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejaros de la violencia ahora es realidad. ¿No os gusta? Ah, pero esto es la democracia. Pero llevan asesinos de ETA en sus listas. Esto es la democracia. Llevan asesinos de ETA en sus listas y no han esclarecido un montón de crímenes de ETA sin resolver. No han colaborado con la justicia. Es como interrumpes y ya está. Se acabó la contestación. Eso lo ve bien, señor López. Se acabó la contestación. Gracias. Pues ahí tenemos el periodista compañero señor Negre preguntando a este TAU que se hace trampas al solitario que dice, atención, que la democracia blanquea el terrorismo. Pero, ¿de qué escenario, de qué estercolero salen estos personajes? No, no. La democracia no blanquea el terrorismo. Lo que blanquea o lo que hace que se pare al terrorismo es el Estado de Derecho y se apliquen las leyes contra los etarras. Pero vosotros no solo los hay sacado porque hay pactado con ellos, con aquellos que asesinaban, Pachi, a tu compañero. ¿Te acuerdas cuando asesinaron a Isías Carrasco? ¿Te acuerdas que justo lo asesinaron antes de las elecciones y luego ganaste de la forma que ganaste? Porque siempre necesitabais lo mismo. Siempre habéis hecho lo mismo. Habéis estado al pollo y a las tajadas. Con ellos y sin ellos. Por un lado los mataban cuando los Gal y por otro lado estaban negociando. Y ahora me dices que la democracia blanquea la muerte de más de mil personas. Que la democracia no. Los que blanqueáis el terrorismo sois vosotros que estáis de lados de los asesinos. Y señor Pachi López, en las listas de Bildu van personas con crímenes manchadas las manos de sangre. Y por cierto, mataban a tus compañeros por defender la libertad. Cosa que tú no has hecho y jamás harás. Vamos a seguir hablando amigos y vamos a seguir hablando porque lógicamente hay que hablar de la tremenda trampa que Sánchez le ha preparado al Partido Popular. Ojo que este decreto omnibus, omnibus por el autobús, básicamente es un decreto que es un cajón desastre. Y luego le vamos a explicar por qué Puigdemont dice no ese decreto. No se vaya porque lo van a ver claramente. Pues ese decreto omnibus creo que ha hecho Sánchez meter ahí de todo. Al estilo bananero. En vez de utilizar el sistema ordinario, la ley ordinaria ante el Parlamento y que se discuta las leyes. No, no. Ha metido todo. Que si la digitalización de la justicia, que si la infracción, que si la OE la fuma. Ha metido todo en un mismo bloque. Y ha metido también los 10.000 millones de euros que Europa tiene que dar a España aprobando ese decreto. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a hacer el Partido Socialista? Si mañana no se aprueba ese decreto. Si mañana no se aprueba ese decreto. Que por cierto, si mañana Sánchez no aprueba esos tres decretos, tendrá un pie fuera de Moncloa. Pero si lo aprueba, amigos, será por el apoyo del señor Puigdemont. Y también tendrá otro pie fuera. Porque se pondrá en guerra abierta con las directivas de la Unión Europea. Pero en todo esto es la trampa que le querían hacer al señor Fejo. ¿Por qué el señor Fejo tiene que decir a todo que no? Porque Sánchez es un trilero. Es un fullero. Es un presunto estafador. Y luego lo presunto porque ustedes ya saben por qué. Lo que querían era meter todo en un cajón desastre para que se le aprobaran los decretos sin ningún tipo de debate. Y sabiendo que si no se aprobaban los 10.000 millones de euros, iban a atacar al Partido Popular como que está en contra de los españoles. No, Sánchez. El que está en contra de los españoles eres tú. Y sería un gran error que el Partido Popular aprobara esos decretos. Lo voy a repetir. O esto se negocia como Dios manda, como manda la norma de democracia. O no se le puede aprobar. Porque ya está bien, amigos, de que actúe como un dictado a suelo. Vamos a escuchar al señor Fejo que ha dicho que esto ha llegado a su fin. Por ello os anuncio que si caen los decretos del Gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo nosotros lo salvaremos. Presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello en lo que hemos pedido y estamos de acuerdo. Aquello que mejore la calidad de los ciudadanos. Aquello que fortalezca la economía y nuestros servicios públicos. Y por supuesto aquello que redunde en la salud de las instituciones democráticas. No acudiré al rescate de Sánchez. Pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses. Eso siempre, por supuesto. Eso siempre. Pues efectivamente no hay que caer en las trampas de Sánchez. Por supuesto que tienen que llegar a acuerdos en cosas que beneficia a los españoles. Lo que no se puede llegar a acuerdos son los chanchullos de Sánchez que tiene para seguir gobernando. Con un gobierno que no representa a la mayoría de los españoles. Porque está gobernando en una clara minoría. España no le quiere no ganar las elecciones. De hecho, la situación es tan calamitosa para Sánchez que ojo, que hasta Podemos dice que no va a votar al decreto. Hombre, sí. Si le compran, sí. Pero por otro lado, la izquierda está intentando lanzar un prestigio, una especie de prestigio en Galicia. Para ganar, como siempre, de forma fraudulenta a las elecciones, manipulando. Ya vimos ayer lo que pasó con el 11M. Amigos, espectacular. Si no se ha visto el programa de ayer, se lo tienen que ver. Porque se queda claro, más claro que el agua, qué hizo el 11M y para qué. No lo que pone en Wikipedia. Pero hoy ha salido Belarra directamente que, hombre, que es un atentado, que va a denunciar al PP y al gobierno de España por el atentado ecológico que se ha hecho. Oiga, que se caiga un palé con bolitas de plástico es un atentado ecológico. Y esto es igual que el prestigio, pero es que si ustedes, luego lo veremos, si ustedes ven las playas de Tarragona, están llenas de esas bolitas de plástico. Y aquí no se está haciendo ninguna campaña. Que es un atentado ecológico que no está haciendo nada, Junta de Andalucía. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Si salen los informes y luego lo veremos, cómo Oscar Puente tenía toda la información y se quedó parado. ¿Para qué? Para utilizar esto contra el Partido Popular en las elecciones de Galicia. Vamos a ver, amigos, lo que dice Belarra, que como siempre, esta gente pues vive en un mundo aparte. Y por último, quería señalarles también que estamos siguiendo con enorme preocupación ese atentado medioambiental que se ha producido en Galicia. Y una vez más estamos viendo un vertido, en este caso de pellets, de plástico, pero una vez más un atentado medioambiental terrible en Galicia. Y frente a eso lo que nos encontramos por parte de las administraciones públicas, evidentemente por parte de la Junta y del Partido Popular, pero también por parte del Partido Socialista, es un bipartidismo que se tira los trastos a la cabeza. Y el resultado es que una vez más lo que estamos viendo es que quien está limpiando las playas son personas voluntarias, como vimos durante el Prestige. Yo creo que no es el momento de tirarse los trastos a la cabeza, no es el momento de entrar en una pelea competencial. Estamos en un momento en el que debemos actuar y debemos proteger de este atentado medioambiental a Galicia. A mí me parece que esto tiene que tener consecuencias en el caso de la Junta. Por eso, como ha anunciado nuestra candidatura... Pues amigos, atentado medioambiental, pero esta señora sabe lo que es un atentado y lo que es el medioambiente. O sea, que a un carguero se le caiga... Pues que se le ha caído un container de bolitas de plástico. Y dice que es un atentado medioambiental. Y claro, la culpa que la tiene, como siempre, la derecha. Porque ellos, aunque no hagan nada para solucionarlos, pero ellos están defendiendo siempre la ecología. ¡Gracias!